y gestión de datos de la Universidad Politécnica estar aquí presente. Creo que la jornada está siendo realmente buena, me están gustando absolutamente todas las intervenciones que están habiendo y yo quería un poco también contar qué es lo que hacemos en la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos, muy por encima porque creo que Herbe es el que merece que le dediquemos todo su tiempo. Una de las cosas, la Cátedra, como he dicho, se llama de Transparencia y Gestión de Datos. La transparencia yo creo que contribuye a que efectivamente cuanta más transparencia pueden existir, menos fake. La transparencia es importante, pero también la gestión de datos creo que es importante porque solamente he oído hablar de datos en la última mesa y un poco cuando está muy en alza lo que están hablando del periodismo de datos y cómo los datos pueden servir para verificar historias, para contar historias y para hacernos visible determinadas informaciones. En cuanto a lo visible de esas informaciones a través de los datos, los datos muchas veces, aunque promuevan, provengan de fuentes fiables, fuentes abiertas, fuentes de la Administración, según cómo se representen y se visualicen y se pongan en contexto, pueden darnos una información más veraz o menos veraz. Por eso, a través de la Cátedra lo que intentamos también es dar formación acerca de cómo manejar la información, cómo manejar los datos, cómo hacer visualizaciones que sean realmente informativas y que no sean sesgadas en función de las opiniones que muchas veces nosotros tenemos. Porque nosotros, bueno, tanto Pablo como yo, como algunos de los presentes, no somos periodistas, venimos del mundo de la información y de la documentación y se dicen un par de cosas que creo que es interesante resaltar. Por una parte, el tener mucha información no quiere decir que estés más informado, con lo cual, la transparencia, si se pone todo, puede estar oculta, porque tienes tanta maraña de información que no sabes cuál es la importante. La información tiene que ser la justa. Y por otra y otro principio en documentación que conocemos, que el 80% de las informaciones que nosotros recibimos son las, bueno, nos quedamos, son las que reafirman nuestras convicciones, como el padre, ¿no? Darle siempre la razón. Solamente si recibimos una información que reafirma aquello que nosotros creemos, esa es la válida. Y desestimamos todas las demás, aunque le hayas dado en el paquete de información 20 noticias que desmienten lo que estabas diciendo. Sabes que el directivo solamente se va a quedar con aquella que dice aquello que realmente está pensando. Por eso también creo que es una cuestión de educación el que todos acabemos de hablar de cómo tratar las fake news y demás. Ya, sin más, paso a presentar a Herbert. Yo creo que es muy conocido por todos nosotros. Es conocido y creo que es un buen representante de lo que pueden ser las fake news. De él se ha dicho de todo y yo creo que, dado que es muy famoso por haber sido el que ha hecho público, bueno, o ha dejado la lista, la conocida lista Falsiani, una manera de desacreditar la información que uno está diciendo es a partir de la desacreditación personal de aquello que está propagando. Desacreditar personalmente a alguien hace que desacredite también toda su labor. Herbert Falsiani es un analista informático dedicado sobre todo a análisis y tendencias de cuestiones de fraude. Ha colaborado con bastantes instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional. De hecho, algunos de sus proyectos están actualmente en boga y están trabajándose con distintas administraciones de aquí del Estado. Actualmente está trabajando en una plataforma de blockchain para hacer más accesibles lo que es lo que son las finanzas a todo el mundo, que no sean únicamente accesibles para aquellos que pueden ser considerados los privilegiados y los que entienden de finanzas. Y ya creo que si tiene la presentación, sin más dilación, pasó a que hable. Es que estamos jugando a la tecnología. Sí, muchísimas gracias. El Mac dice que no vol parlar mal a la pantalla y el PC sí, es un tema. Como siempre, ¿no? Sí, está bien. La definición parece que no está... Sí, no ha hecho bien. Pasemos a PDF. Si quieres comiente y yo te lo pongo para comentarte un poco. Vale. Sí. Seguimos jugando. Sí, tecnología. Pero bueno, no necesitamos solo tecnología. Y mientras que podemos ver un poco unos soportes visuales, me parece fundamental, ¿no? Relacional con lo que hemos oído hasta ahora. Y donde efectivamente hemos podido constatar que muchos periodistas, ¿no? O del ámbito educativo, académicos, se echaban la culpa, ¿no? Por la fake news, por parte, y luego, dentro de la población, ¿no? Cada persona, cada humano, echándose la culpa a retuitear fake news, que fue un tema, digamos, de responsabilidad condivisa, ¿no? Y un poco compartida. Fue un poco el planteamiento que hemos oído, especialmente, en la mesa precedente. Y me gustaría contrastarlo con un hecho que no hemos mencionado y que tiene como la responsabilidad. Y la responsabilidad que, a nivel jurídico, ¿no? Se define con una intencionalidad y que se puede medir con un daño que se puede quantificar. Y ahí es interesante, creo, que buscamos los elementos de la responsabilidad de verdad. No una intuición humanista, sino ver qué podremos cuantificar cuando hablamos de algo que no puede dañar, fake news, cuál es el daño. Mencionábamos también el daño a nivel de la ciudadanía, cuando puede influir en un voto. Pero a nivel comercial, os pregunto, ¿no os parece que cada vez que, por ejemplo, hemos tenido un problema, tenía que ver con el modelo económico a nivel social? No voy a mencionar las farmacéuticas, todos los casos, la industria bancaria, que conozco también, ¿no? Un poco. La intencionalidad ha siempre sido un tema fundamental y creo que es un poco el nexo que nos va a reunir con la presentación y la mesa anterior. La intencionalidad, un argumento y uno de los elementos objetivos que tenemos es el modelo de negocio. Y vuelvo a los que históricamente difundían noticias, periódicos. Y hoy envía un periódico, un periódico, muchas gracias, trabajo de equipo. Tengo, aquí se funciona. Sí, sí. Perdón, nada. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y un periódico, cuando difunde una publicidad, lo menciona, lo menciona, ¿no? Lo que difunde la información parece que tiene algo de responsabilidad, tal que Google, puede ser, o que Twitter. Puede ser que su modelo de negocio, si vamos a intentar entender el por qué difunden, no por humanismo, solo creo, existe también un modelo de negocio. Y este modelo de negocio no permite una cosa interesante, que no le echa la culpa, ¿no? Es solo encontrar algunos potencialmente elementos cuantitativos. Y gracias a este modelo de negocio, podremos encontrar una solución sostenible, porque necesitamos esto, entrar en esta industria del ego, del ego, donde todos nos cliquen, tac, 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 ¿no? Necesitamos esto, como necesitamos muchas otras cosas. Lo de que se trata es que este modelo evoluciona. Y, por suerte, nos mencionaba el señor Egney, bueno, él, que ha sido muy conocido por su activismo en las redes sociales, ¿no? Y ha dado la vuelta. Es un elemento que he sacado de un periódico de hoy mismo, ¿no? Un periódico nacional, comprobado. Y la buena noticia aquí es que cuando dice que todo va a ir mucho peor, significa que aún no es peor, no es el mal que puede ser. Y por eso significa que tenemos tiempo, ¿no?, para encontrar una alternativa. Y, por suerte, tenemos recursos, porque el modelo de negocio ha mostrado su eficiencia, visto que Alphabet es una de las empresas más cotizadas. Y dentro de las empresas más cotizadas, encontramos también, ¿no?, bueno, Google, Amazon, Apple, y he mencionado TripAdvisor, porque hoy estamos en las fake news, ¿no? Y os quería, digamos, acercar del servicio que nos han prestado al principio. Digamos que Google al principio, su negocio, fue cuando se buscaba no solo una información educativa, sino zapatos, hotel, y ahora mismo cuando se buscan restaurantes, es donde vamos por relocalización, es para gastar. Google ha sido el, la iniciativa que creo que empujó mucho, ¿no?, al modelo de negocio de Amazon. Google, con su algoritmo, digamos, de triangulización de matriz masiva, lo he sacado, ¿no?, se ha encargado solo de ordenar páginas. Pero ordenando páginas y pudiendo poner su ordenación sobre la noticia por la cual cobraba, la noticia, las publicidades, pues al principio empujó su modelo de negocio. Amazon hace igual, aprovecha la recorrida de información de los que compren para ordenar la propuesta, las anuncias de venta. Busca un zapato, busca un zapato, de mi perfil se puede sacar cuáles son los zapatos que me van a interesar más. Entonces, ponen orden en el caos. Y lo hacen por un motivo que aprovechan una colaboración en vuestros datos, la privacidad. Lo que les permite influir o colaborar con vosotros es que comparten los datos que cada uno recogen. Es el negocio del intercambio de los datos. Y estos varios perfiles de usuario que representéis hacen que a la fin se recorra una persona. Se puede reidentificar cada uno de vosotros. Se puede saber a la fin cuándo eres vosotros, uno de vosotros que está en Twitter u otro. Y es esta agregación. Y como lo vemos, en la agregación presenta el problema de que os identifica. Es también un criterio fundamental para poder ser manipulado de las fake news cuando tienen una intencionalidad. Trump, pues, Trump, para poder adirir a vosotros algunas noticias que favorecen a Trump. Y no hablo de quién habría podido tener interés en eso. Pero cuando se hizo, se hizo porque se podía reidentificar cada uno de vosotros. Bueno, de los que caben o que cababan dentro del perfil buscado. Y es uno, porque hoy estoy aquí representando una asociación que es Tactical Whistleblower. Y Tactical Whistleblower tiene como objetivo de, efectivamente, reunir las iniciativas que permiten no solo constatar un fallo, sino estudiar reuniendo polidisciplinariedad entre académicos, empresarios, administraciones públicas y más. Encontrar las condiciones de una mejoración de la obtención de datos que nos permiten tomar decisiones. De datos en los cuales no podemos fiar. Y el primer pilar, la primera condición que hemos establecido que merecía ser extendida, ha sido la privacidad. Y la privacidad en nuestro proyecto ha sido de distinguir cada perfil. Es decir, vosotros podéis tener una actividad en la red como periodista, como académico, como padre, como futbolista. Y si se quita vuestra relación con cada uno de vuestros perfiles, se preserva la privacidad. Y en el proyecto de Tactical, de Taboo en particular, aprovechamos tecnología que ofrece el blockchain de pseudoidentidades que os permite, además, almacenar vuestra experiencia detrás de un perfil. Y esto es una de las condiciones para poder protegerse. Luego, hemos también oído hablar de la necesidad de colaborar. Y colaborar, bueno, hemos perdido la animación, ¿no?, en el traslado entre una tecnología y otra. Pero lo que mostraba es que cuando se busca una noticia puede existir varios recorridos, desde la noticia hasta la persona que la encuentra. Y eso es colaborativo al principio. No es difusión de malas noticias, es colaborativo. Y lo es si, además, viene una capa de responsabilidad y si, además, tenemos apoyos, pero apoyos no sustitución, ¿no?, a nivel de la toma de decisión. Y es donde también es un otro eje, un otro de la parte que hemos contemplado dentro del proyecto Taboo. Es una inteligencia artificial, pero que no es predictiva. ¿Predictiva? ¿Qué significa? Significa que os voy en una dirección. Mi opinión es que lo que busquéis es esto. Nuestros estudios, tenemos esto hasta ahora, un poco más de 15 publicaciones para compartir el tema. Nuestra orientación aquí es ir en el ámbito de la inteligencia artificial prescriptiva. Es decir, que se puede auditar. Lo bonito de cuando alguien viene y dice, oye, tiene que comer más zanahoria, no sé, mejor si sabe por qué, ¿no?, porque puede ser que no me gusta. Y es exactamente el por qué. Utilizamos tecnología de apoyo al análisis de datos que son masivas, pero de un modo que se puede auditar. No queremos dejar el protagonismo, sino colaborar con la máquina, con el ordenador, con una fuerza computacional. Y es lo que hemos, digamos, planteado como segundo principio fundador de nuestra iniciativa. Que la colaboración se une a la tecnología, pero también añadiendo capa por capa. Y lo veremos un poco en detalle luego. Tengo la costumbre de, cuando hablo de la inteligencia prescriptiva, de dar el ejemplo de las hormigas. Que si suelto un grupo de hormigas, encontrarán el camino más directo hacia la comida. Y esta colaboración, este sistema emergente de organización de los datos, es exactamente lo que representa la conjunción de las personas y algoritmos que permiten, basado sobre una trazabilidad, pues, exponer, digamos, la totalidad de lo que tenemos en nuestras cárceles para tomar decisiones. Y en esta animación, normalmente, se podía ver que, efectivamente, de una pérdida se puede hoy incluir la valoración de cada miembro que valora una opinión cuando se tiene que sacar la opinión. Es, siguiendo un poco el principio que habéis oído a lo largo de la precedente ponencia, de un tag. La responsabilidad, y volvemos al ejemplo de un periódico, pues, normalmente se establece de modo directo. Es decir, es una publicidad. Cuando hemos visto, por ejemplo, que YouTube permitía identificar una falsa video, una video modificada, ¿por qué no aprovechar el trabajo que habrán hecho uno de nosotros, los fake news checker, o fake checker, en este caso, no? ¿Por qué no permitir, por qué no añadir una herramienta que permite con responsabilidad valorar una publicación? Si no se toman la responsabilidad, los periodistas tendrán, efectivamente, un protagonismo creciendo en esta movida de firmar los datos. Y es exactamente donde apuntamos, en la organización del respaldo. Tactical Whistleblower es la industrialización del respaldo. Utilizamos, y lo siento, han desaparecido las animaciones que permitían aclarar el follón gráfico. Pero, Tactical, la industria del respaldo, significa que se encarga solo de reaccionar una información sencilla. Por ejemplo, ¿cuál periodista está relacionado con un periódico? Podéis ver, son los nodos Blockchain Certification Authority. Esto presenta el avantage de ser scalable, es decir, el blockchain es muy malo para escribir, pero muy poderoso para leer. Si yo, como entidad de certificación, es decir, como administración pública, como periódico, como productor de noticias, Reuters, si yo firmo o encuentro un modelo para firmar, calificar mis datos, permito efectivamente, como las hormigas, apuntar en las buenas noticias que llevarán un sello y no preocupándose de las malas noticias que tendrán ninguna relevancia, digamos, que se puede rastrear. Y lo que hemos desarrollado ha consistido exactamente a esto, a encontrar la tecnología que permitía dejar rastros, el más básico, el más mínimo posible en tema de teoría de la información, para que pueda ser escalable y que sea protegido de qué? de uno de los temas más preocupantes que conocemos, que es la ciberseguridad. El blockchain que viene, que ha aprovechado, ¿no?, de la experiencia de varios hackers, pues, presenta el avantage de también proteger la información que se pone aquí. Y la idea detrás de eso es que, asegurando la trazabilidad desde los producers de la información hasta el consumidor, eso se puede conseguir con las técnicas y tecnologías que utilizamos, ¿no?, dentro del proyecto, y es un proyecto sin ánimo de lucro, abierto a todos para que efectivamente se apliquen en varias condiciones. Lo estamos aplicando en partenarias, ¿no?, y desarrollando con varias empresas, administraciones públicas y actores, ¿no?, académicos, por supuesto, para que se favorece, se mejore la difusión de tal práctica. Digamos que es importante también apuntar en que tenemos varias dimensiones en nuestra sociedad. La pluridisciplinaridad que apuntaban unos de los ponentes se encuentra aquí. El problema que tenemos en los datos ha sido siempre la taxonomía. Es que en los data legs podemos encontrar perros y gatos. Podemos encontrar de todo. Y el problema de la taxonomía ha limitado la capacidad de análisis. Y os lo repito, tenemos siempre como criterio aquí de privilegiar la simplicidad y la escalabilidad. Y por esto hemos decidido de utilizar como taxonomía, como concepto, únicamente el tema del respaldo. Vemos un poco como permite reunir dos ámbitos semánticos. Por ejemplo, tenemos en un primer nivel los periodistas, que ellos pueden difundir informaciones y que pueden validar o ser validados de expertos. Y con una cadena de respaldo que se quedaría, por ejemplo, en el blockchain, se podría verificar cuáles son las autoridades que vendrán respetadas, valoradas, cuando se habla de firmar, por ejemplo, una publicación, un contenido. Y entonces podríamos, con un sencillo mecanismo de respaldo, fusionar lo que se ha expendido a nivel de conocimiento en varios ámbitos diferentes. En esta visión, lo que hacemos es más, a la fin, insufarse dentro de tecnología existente. Hemos visto, por ejemplo, nosotros a lo largo de este nuevo proyecto, que tiene solo unos meses de existencia, hemos visto ya, por ejemplo, como a nivel de la industria sanitaria, podía tener sentido. ¿Y cómo? Enchufando dentro del sistema que existe ya, para publicar este rastro único que tiene sentido. Este respaldo, por ejemplo, de los expertos, de los periodistas, que luego se unen por, y insisto siempre, este sencillo mecanismo de respaldo. El respaldo, a la fin, está suficientemente genérico para no necesitar almacenarlo en una base de datos diferente. La misma base de datos permite unir varios ámbitos semánticos y varias taxonomías. Y, de hecho, hemos colaborado en varios ámbitos, ¿no?, a nivel de la administración pública también, y para ilustrar un poco que las fake news es, al principio, históricamente, el componente del fraude. No solo de la falsificación financiera, os mencioné, y sabéis, ¿no?, todos, ¿no?, el rol que han juegado las agencias de calificación en temas financieros. Pero fuera del ámbito de la información financiera, en la no financiera, en la sanitaria, ¿no?, también hemos tenido mucho problema hace pocos días con los implantos, ¿no?, con los implantos, los falsos implantos que venían certificados, pero sin rastrear de dónde venían y cómo se constituía esto, respaldo, esta certificación. Y vemos que una tecnología, a la fin, sin olor, ¿no?, que es genérica, minimalista, que no puede movilizar menos recursos. Menos recursos significa ninguna información direccional, ¿no? Pues vemos que las líneas de colaboración solo ya en la administración pública son enormes. Y fuera del ámbito periodista, en todo lo que representa la información hoy, cuando tenemos que tomar decisiones muy, muy, muy importantes por nuestra salud, no solo nuestra economía. Y, por supuesto, no sé si habéis reconocido, pero esto fue un poco el astar de lo que pasó con esta filtración, sino pues en la luz, ¿no?, del problema de los implantos que mostraban que se había conseguido por una vela de naranja, ¿no?, una certificación para poder ser utilizado como materia dentro del organismo humano, como un prótesis, ¿no? Y nosotros, digamos, lo hemos ya puesto en marcha en tema también de intereses públicos, que es la licitación pública. Es decir, ¿qué pasa con el dinero que gastan nuestras administraciones? Y con la agencia antifraude, en particular la agencia valenciana antifraude, hemos puesto en marcha este proyecto y las universidades locales, este proyecto que utiliza, como lo mencioné, el blockchain, inteligencia artificial, pero responsable, es decir, que se puede rastrear. Hemos utilizado, y vamos en este ámbito, para poder identificar los elementos de una contratación pública, la cadena o las cadenas de suministro. Pues empezamos en el tema y en el ámbito, no, de la contratación pública aquí con ellos, pero es una línea de colaboración en la cual estamos y que, digamos, manejamos siempre con este objetivo que sea transparente por el usuario, es decir, que sin que haya nadie una capa de regulatoria, de trabajo suplementaria, ¿no? En el caso de la licitación pública, pues, se habla de incorporarse dentro de un sistema de facturación. Y dentro de un sistema de facturación, cuando yo, por ejemplo, entrego un trabajo, muchísimas gracias, cuando dentro de este ámbito yo subcontrato lo que he recibido como proveedor, ¿no? es el equivalente de un respaldo, ¿ok? Os permito, ¿no? Así, de ver cuál es la relación entre este concepto de respaldo y, por ejemplo, cuando se trata de asegurar la cualidad de una cadena de suministro. Pues, el mismo concepto sencillo, minimalista, permite también poner orden en licitaciones públicas que hoy hasta los gran grupos no consiguen. Una noticia que me hacía muchas gracias es que Google, por ejemplo, ha sido estafado en tema de facturación porque un chico con falsas facturas ha enviado facturación y ha cobrado por más de 100 millones de dólares por cosas que no había. Es decir, que Google también está víctima de fake news, ¿no? en su modelo de negocio. Y aquí presentamos si ponemos un pie en la responsabilidad corporativa, porque estábamos más en la responsabilidad social, pero en la responsabilidad corporativa por su mismo interés es importantísimo y entramos dentro del ámbito comercial, industrial que se llama Governance, Risk Management and Compliance. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos también y tenemos proyecto para empujar esta iniciativa en nuestro ámbito, tenemos también una herramienta que permite ofrecer un soft, una herramienta soft de gobernanza, de compliance. Permite dar no transparencia, sino trazabilidad. la diferencia efectivamente es que la trazabilidad protege la privacidad o la confidencialidad cuando se habla de negocio. Y estamos exactamente en esto, proteger la confidencialidad, la privacidad, pero sin quitar la responsabilidad. y es lo que ofrece efectivamente esta tecnología de trazabilidad. He puesto un tag NFC para insistir en que también esto, todo lo de que hablamos, creo que tiene que ser transparente, no tiene que necesitar o el mínimo posible, tiene que ser transparente. Y tiene que permitir que a la fin lo que se va a capitalizar no va a ser por ejemplo el rating de una noticia, sino el rating de los que han los primeros identificado una buena noticia. Y eso también sigue el principio de las hormigas, identificar el buen camino. Es más importante que nos indican cuál es la buena información, pues si queremos divertirse y mirar falsas noticias, que lo hacemos sabiéndolo. Pero cuando queremos una información acertada para tomar una decisión, que también tenemos herramientas para conseguirlo. Es un poco esta capitalización sobre los influencers que están detrás. Cuando hablamos de la industria del respaldo, entramos en la industria del influencer y eso permite que no se quede solo en las manos de Instagram, por ejemplo, o Twitter por algunas marcas que sponsorizan unos influencers, pero eso podría ser generalizado en varios ámbitos, tal que el ámbito efectivamente periodístico. y en una cadena por ejemplo de suministro, el influencer podría ser el elemento de la cadena que lo más han dado valor a la cadena de valor. Lo que normalmente llega a la fin es el elemento sensible. Todo esto a la fin no viene como una capa que permite protegerse de un riesgo, sino que nos abren nuevas oportunidades y nuevo valor. El modelo de negocio aquí sería que cada uno de vosotros puede ser un influencer y mañana recibir invitación a un restaurante gourmet porque tenéis esta capacidad de identificar dónde se come bien y que eso ha sido parte de vuestro capital, pero no vuestro capital como ser humano, sino a través de vuestro perfil que os apartece independientemente de la plataforma que habrán participado a constituirlo. Plataforma, por ejemplo, de búsqueda de restaurantes o de hoteles con experiencia gastronómica, lo que sea. Pero, reaccionando perfiles permite una transversalidad entre varios, por ejemplo, actor, que pueden ser del numérico, reuniéndonos la información pertinente dentro del ámbito semántico que es establecido con el perfil, con la naturaleza de esta máscara de la cual tratamos. Y luego, digamos, os podría mostrar un poco cómo se han aplicado, pero bueno, o las tecnologías también, ¿no?, en la cual nos ponemos, pero creo que más de todo, ¿no?, debujado un ámbito abierto a los debates, a las conversaciones y a las aplicaciones, es, antes de todo, el porqué de tactical, ¿no?, anticipar la toma de decisión, la información necesaria, y no preocuparse de identificar los fracasos, sino de evitarle, siguiendo y teniendo una herramienta que favorece la emergencia de las buenas prácticas. Os mencioné, estamos en proyecto también a nivel de agencia de medio de comunicación, ¿no?, y es solo, digamos, hoy la oportunidad de relacionarnos y de ir en vuestro ámbito de trabajo, ¿no?, para compartir esas experiencias y facilitar que dentro de vuestro ámbito de interés, pues, se organiza la emergencia, ¿no?, de dónde se sitúa el valor, pero un valor, como lo hemos visto, que será centrado sobre el humano. Pues, gracias. Creo que yo tenía algunas preguntas, pero no las voy a hacer, porque creo que es más interesante que el público las haga, y dado que tenemos solamente unos diez minutos para que se hagan las preguntas pertinentes. ¿Alguien del público quiere preguntar? Pablo. Gracias, Herbé. Creo que es un sistema complejo. Te haré una mala pregunta si Luis saldrá, ¿no?, Google será bueno o malo con esta tecnología. Pero más aparte, cuando utilizamos el blockchain, como lo estás defendiendo, afecta, por un lado, al perfil profesional, ¿no?, al periodista, también influye el que lo lee y el que modifica o pervierte esa información del blockchain, lo cierra. ¿crees que puede perjudicar al profesional si miente o si hace un mal uso de la información o simplemente el blockchain guarda esa información? ¿Sabes en qué puede repercutir? Sí, es una era de mucho interés para nosotros. La protección de los datos, ¿no?, cabe dentro de esta preocupación y efectivamente puede perjudicar si no se utiliza de modo mejor, ¿no?, es decir, apuntando sobre las buenas prácticas. Y voy a correr un ejemplo típico que manejamos dentro del proyecto. las contraseñas. Yo tengo contraseña, un derecho con esta contraseña. Si alguien me la roba y firma contenido, por ejemplo, lo que pasa es que se tiene que poner en marcha un mecanismo que quita el respaldo a la contraseña, ¿no?, y es como lo manejamos. Es decir, aquí hablamos no de persona sino de perfil para que se quita dentro de ese perfil y que se manejan los casos complejos que pueden surgir y que pueden exponer a una persona. Partimos de una base donde no sabemos y somos más al revés, seguro que no es la solución perfecta, ¿no?, pero en seguridad siempre se tiene que hacer la máxima, elegir la posición más segura posible, filtrando mínima información posible y con menos relevancia, si puedo decir, sin contexto, lo más posible, que no sea su nombre, apélido, lo que sea, ¿vale? Entonces, para evitar el daño, bueno, es exactamente la conjunción de ese mecanismo de respaldo y de perfil que no permite de modo soft, no pretender que tenemos un modo directo, sino que construimos colaborativamente un modo y en caso de, por ejemplo, de usurpación de identidad, robo de una llave privada, ¿no?, lo manejamos quitando el respaldo, es decir, que reaccionamos el respaldo en el tiempo, ¿ok?, le podemos dar pero retirar y eso implícitamente se podrá y se puede interpretar como un fallo, pero no un fallo del perfil, sino de lo que da detrás, al fin, y no perjudicar lo detrás porque no viene relacionado. Es muy técnico, ¿no?, es normal que... ¿Más preguntas? ¿No? Entonces... Gracias. No, te hago yo una, ¿vale? Porque una de las cosas que siempre se ha estado señalando, ¿no?, en relación a la inteligencia artificial y los algoritmos que funcionan en ella, es que al final esos algoritmos que se están poniendo en los distintos mecanismos no están libres de perjuicios de las personas que los implementan, ni de equivocaciones, ni de sesgos. Todo eso, ¿cómo se puede salvar? Sí, es el tema de la responsabilidad hasta dentro de los algoritmos. Las redes, el deep learning, las redes neuronales, han mostrado límites en este ámbito, ¿no?, y la responsabilidad, el plan de negocio y un poco todo lo de que estaba hablando, ¿no?, la posibilidad no sólo de utilizar una herramienta de inteligencia artificial, sino poder auditar lo que ha pasado, ha venido al principio de nuestro proyecto de una preocupación judicial y porque a nivel judicial es fundamental cuando se establece un juicio, ¿no?, restablecer la cadena deductiva, ¿no?, de por qué, por qué esta posición. y así efectivamente, hoy existe y se desarrolla por este mismo motivo que encontramos en varios ámbitos que están preocupados por su responsabilidad, encontramos el desarrollo de una parte de la inteligencia artificial que es la inteligencia prescriptiva, entonces, que se puede auditar, se puede navegar dentro del cerebro, digamos, del algoritmo y ver lo que ha ponderado más o menos la decisión. Entre otros, por ejemplo, en esta categoría de lo que se llama best matching theory, ¿no?, tenemos un algoritmo que se llama el search, tabú search, que es un algoritmo que es tabú, que identifica la malpráctica o lo que se hizo ya para no repetirle, ¿no?, y es también el nombre del proyecto que empujó sobre la criptomoneda y el blockchain, ¿no?, que se llama tabú.org. Digamos que esta noción de auditabilidad sirve también a el mismo, a la misma inteligencia para estudiarse ella misma y es, digamos, el ámbito, ¿no?, de lo que se llama ahora mismo, no son más los deep learning, son los reinforcement learning, son algoritmos que se estudian ellos mismos para mejorarse, que hacen, digamos, de la autoprogramación que nos interesa en nuestro ámbito de investigación y por este motivo también porque cuando se puede auditar se puede mejorar, ¿ok?, es lo que se pasa. Tenemos algoritmos que pueden ser auditados y entonces que pueden permitir de identificar cuando constatamos un fallo, que puede ser un fallo ético, que puede permitir no quitar todo, no tirar todo a la basura, sino intentar encontrar el elemento solo que falló. ¿Alguna pregunta? Yo hago otra más o cierro. Vale, lo dejamos aquí. Hay una y acabamos. gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante este proyecto para seguirlo. No sé por qué es técnico, muy técnico. Sí, bueno, yo vengo del Departamento de Informática, entonces soy encantada de esta parte más técnica, de Informática de la Universitat Uberta. Yo quería, tomando tus últimas palabras cuando dices que el beneficio que buscáis con el proyecto está centrado en que sea el beneficio sobre lo humano, quería relacionar aunque quede poco tiempo qué te parece o abrir una reflexión sobre la cuestión del papel fundamental que la publicidad tiene en cualquier modelo de negocio que tiene en torno a la información sobre todo la información más aún en internet y digital. Porque, claro, la publicidad está llegada al sistema capitalista que es el que tenemos en este momento, no hay otro, la alternativa desapareció, donde el beneficio no es precisamente lo humano, es otro, es el beneficio en sí, el crecimiento. Por otro lado, establecería una pequeña conexión entre algo que ya dijo hace mucho tiempo cuando empezó la publicidad a aparecer y el progreso, lo que se llama el progreso, Walter Benjamin, el gran pensador, que contraponía la publicidad a la crítica, a la capacidad crítica, porque la publicidad elimina la distancia entre aquello y el usuario. Entonces, un poco estos cuatro elementos, la publicidad, digamos, el beneficio en el capitalismo, el beneficio del humano, que es lo que tú planteas, y quizás decir, no sé, si al otro lado del plato, si la publicidad va con el capitalismo, al otro lado del beneficio humano, estaría algo parecido a una democracia real, que utilizaría elementos técnicos como los que tú estás planteando. Bueno, es evidentemente uno de los ámbitos donde encontramos materia, ¿no?, a estudiar y analizar a nivel sociológico. La evolución de la publicidad a través de los influencers, creo que ya, bueno, aclara un poco las pistas que estamos siguiendo. Digamos que si el modelo de negocio de la publicidad se traslade hacia los influencers, significa ya que se capitaliza un poco más el humano. Y luego se tendría que capitalizarlo de modo, digamos, transverso, sin que sea, digamos, solo por casualidad o que sea construido. Porque detrás podría ser disfrazado una iniciativa solo marketing, ¿no?, que los influencers sean solo al fin un storytelling con apariencia de realidad. pero la capitalización muestra ya que la desconfianza de los usuarios ha puesto límites, ¿vale? Y estamos un poco explorando un poco esta vía, efectivamente, ver en qué medida podremos mejorar la naturaleza, la industrialización de estos respaldos que lo benefician no unos medios, Instagram, no sé qué, pero que lo benefician los influencers siempre más, ¿no?, y no por su cara, no por la exposición fotográfica con profesionales, ¿no?, sino por elementos horribles y legítimos, ¿no?, que no sea una manipulación. La responsabilidad, digamos que influencer con responsabilidad es la pista, ¿no?, en la cual estamos y nos reuniremos con los que efectivamente se encuentran en este tema de la publicidad. Gracias por la pregunta. Vale, pues ya cerramos aquí, muchas gracias. Gracias.